El Evangelio de ayer y el de hoy El Evangelio de ayer y el de hoy El Templo de Jerusalén, según los planos y según los documentos históricos, era algo inmenso y precioso. También según los libros de la Biblia que nos cuentan cómo fue construido, sus dimensiones, etc. Pero Jesús ve con una mirada distinta y anima a sus apóstoles a mirar con una mirada distinta. En verdad os digo que esto que contempláis llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y es que para poder entender la realidad y para poder entender nuestra vida necesitamos la mirada de Dios. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestros ojos. Ábreme Señor los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Necesitamos, como escuchábamos hace pocos días, que como al ciego de Jerico nos devuelva la vista. Porque si no andamos confundidos, andamos despistados, andamos distraídos. Hay cosas que nos pasan sin importancia que son realmente las importantes y cosas que nos dejan hipnotizados y que realmente para el Señor tienen un valor muy, muy, muy limitado. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Estamos en el final del Evangelio de San Lucas. Estamos preparándonos para el Domingo de Adviento para poner nuestra mirada en la segunda venida del Señor. Y es importante que aquí tampoco nos distraigamos. Dice Jesús, muchos dirán, yo soy, está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Todos estos anuncios que hace Jesús del final de los tiempos y de lo que pasará, noticias de guerra, revoluciones, como escuchábamos también el otro día, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán, etcétera, etcétera. No es para que nosotros vayamos mirando a ver qué está pasando y vayamos averiguando si es el final del mundo o no. Hay mucha gente dentro de la Iglesia que, a través de las lecturas de la Biblia, de los hechos que pasan en el mundo, a través también de algunas interpretaciones de revelaciones privadas de la Virgen María o del Señor, algunos beatos, santos o algunos siervos de Dios, intenta calcular si es ya, si no es ya, si faltan 10 años, 20, 30. Pienso que esta no es la posición del cristiano. Pienso que el Señor, todas estas llamadas de atención que nos hace y esto de darnos cuenta que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida, no es para que nosotros calculemos los años, porque Él mismo nos dice, no vayáis tras ellos, no vayáis tras ellos. Y es que estos signos de destrucción se han dado en todas las generaciones. Es que el Señor nos ha mentido, no. Es que el Señor quiere recordarnos constantemente que nuestra vida es frágil. Y que cualquier día puede ser el día. Porque habrá una generación a la que le llegue el final de los tiempos. Pero a todos nos va a llegar el final de nuestro tiempo. El día de nuestra muerte, donde nos presentaremos delante del Señor. Como juez misericordioso. Y tendremos que dar cuenta de nuestra vida. Llega el día de la bendimia. Como hemos escuchado en el Apocalipsis, el tiempo de recoger los frutos. Y el Señor vendrá a buscar fruto en su viña. Vendrá a buscar fruto en tu vida. Dice Jesús, yo soy la vida. Vosotros los sarmientos. El sarmiento que permanece en mí, ese da fruto. Y el que da fruto lo podan para que dé más fruto. Y al que no da fruto, lo cortan. Y se seca. Y luego lo echan al fuego. De eso es lo que está llamando el Señor nuestra atención. Oye, no te distraigas con grandes proyectos. Con las grandes cosas que hacen los hombres. Que todo lo que son capaces de construir los hombres en la vida. Y de conseguir los hombres en la vida. Y de hacer los hombres en la vida. No quedará piedra sobre piedra. Como dice Santa Teresa de Jesús, todo se pasa. En el poema se entiende que lo dice pensando en las cosas malas. En las cosas que nos hacen sufrir. Pero también las cosas buenas. Todo se pasa. Dios no se muda. Solo Dios permanece. Solo Dios permanece. Que escuchábamos domingo de la semana pasada. El cielo y la tierra pasará. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Veamos al Señor en esta mañana al don de la conversión. Señor, que no me distraiga. Que pueda vivir este día. Como si fuera el último día de mi vida. ¿Y cómo se vive eso? Pues con la conciencia de que estoy haciendo tu voluntad, Señor. Con la conciencia de que estoy viviendo lo que tú quieres que yo viva hoy. Con la conciencia de que no estoy viviendo en pecado. Que estoy viviendo en tu gracia. Con la conciencia de que estoy amando en el servicio, en el trabajo. Con la conciencia de que vivo la oración, la intimidad contigo. Buscando primero el reino de Dios y su justicia. Sabiendo que lo demás se me dará por añadidura. Buscando amar, cuidar a las personas que tú me has puesto cerca, Señor. Conforme tú quieres que las ame y las cuide. Buscando anunciar el Evangelio. Sabiendo que urge. Que es necesario que yo dé testimonio con mis palabras y mis obras. Uniéndome a ti, Señor, en la Eucaristía. Con la esperanza de que un día me uniré eternamente a ti en el cielo. Que pueda vivir, Señor, este día como si fuera el último día de mi vida. No en la angustia del que tiene miedo a la muerte. Sino en el gozo de aquel que toda su vida está en las manos de Dios. Recuerdo esta anécdota. Yo creo que es de Santo Domingo Sabio. Pero es verdad que la he escuchado de otros niños santos. Aunque yo recuerdo haberla leído de Santo Domingo Sabio. Estaba Santo Domingo, que era un niño de los que tenía acogidos, San Juan Bosco, en el oratorio. Y le pregunta a San Juan, Domingo, si fueras a morirte hoy, ¿qué harías? Estaba jugando con los demás niños. Y Domingo se quedó mirando al sacerdote, a San Juan Bosco, y le dijo, ¿qué haría? Seguir jugando. O sea, la conciencia del niño que sabe que está haciendo lo que tiene que hacer y que su vida está en manos de Dios. Tú y yo podemos decir lo mismo. Oye, si fuera hoy el último día de tu vida, ¿qué harías? Es lo que estoy haciendo. Porque creo que es lo que Dios quiere que haga. Ojalá. Ojalá cada día de nuestra vida podamos vivirlo con esta conciencia y con esta intensidad. Esta intensidad en la confianza. Esta intensidad en la esperanza. Esta intensidad en el amor. Que así sea. Esta intensidad en la confianza. Esta intensidad en la confianza. Esta intensidad en la confianza. La lábra. Ojalá. Desde a la confianza. erdote.